Buenas Flippies, ¿qué tal? Empezamos Mutant Genetic Gladiator, un nuevo evento llamado Beach Clash Miami. Aquí dan a Huggies, que es el oso molón con el to' guapo y dan las 15 fichas. Cuando lleguemos a las 15 fichas voy a grabar un vídeo especial de las 15 fichas. A ver qué mierda nos toca. Bueno, como digo siempre, vamos a subir de niveles los bajos. ¿Vale? Esto funciona así. ¿Vale? Y vamos a utilizar, por ejemplo, a una pareja. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay eventos especiales ahora nuevos en los que, por ejemplo, las fichas reto. Para aquellos que jugáis a menudo sabéis ya de qué os hablo. Y, 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 pues... Pues eso, fichas reto, que el primer reto es ataca una vez en pareja. Así que bueno, vamos a atacar una vez en pareja. Vale, vamos a cubrir, por ejemplo, a la de abajo. Vale. Vale. Uno menos. Ha venido el zumbor. Vale, el fruit. Y ahora vamos a ver qué tal excavamos el ataque. Bueno, eso está listo de papeles. Bien. Bueno, pues seguimos. Vale, tengo aquí apuntado lo de doble de experiencia. Bueno, para ir dándole un poco de... Vale, una ficha reto. Vale, no sé cuál es la segunda, la después lo miraré. Vamos a centrarlo en esto, ¿vale? Antes de que se nos acabe lo de doble de experiencia. Venga, ahí tenemos al castigo. Ya sin pareja. Lo mismo ahora es crear varias mutaciones o... Como suele ser, es crear varias mutaciones o incluso o llegar al nivel X del rango de lucha. Vale, este ataque de 3 es muy espenoso, pero bueno, por lo menos cubre a los 3 que tiene ahora. Y tiene ahora pérdida de ataque, pérdida de vida cada vez que ataca. Vamos, no hay riesgo de perder con 3 del nivel 8, la verdad. Bueno, eso esperemos. Ya de... me puedo esperar cualquier cosa, pero bueno. También es verdad que he tenido mala suerte en elegir los 3 personajes. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a asegurar, vamos a intentar... Vamos a intentar quitarnos... Por lo menos ataques del medio. Vale, de nuevo esto es una mierda, pero bueno, vamos a atacarlo y ya está. Vale, eh, venga. La ataco aquí porque por lo menos vamos a hacer que muera este para simplemente quedarnos con un ataque y no tener que perder 2. Vale, bueno, da igual el que utilicemos. Es penoso. Venga, este mismo sin problema. A ver qué tal, a ver qué tal se nos da. Venga, seguimos. Rapidito, seguimos. Venga. Venga. Sin pareja, sin pareja. Vamos a ver. Vamos a atacar al disco. Venga, a ver qué tenemos por ahí. Vamos a intentar atacar a este. A ver cuánta vida le quitamos. Bueno, mil. Estamos ya casi, casi listos. Vamos. Venga, vamos de nuevo a ver si podemos matar ya. Vale, de lujo. Vamos a intentar dejar el listo también al de arriba. Vale, para tener un ataque menos. ¿Qué nos pueden hacer? Y vamos a ver qué tal de daño. Bueno, la parca murió. Vamos a atacar ya con el mismo. No nos preocuparía ni mirar qué tipo de ataques son, porque ya tenemos 3 ataques. En estos 3 ataques lo tenemos solucionado. Venga, seguimos. Vamos a ver. Vale. Vale, pues seguimos subiendo de nivel estos. Para adelante. Venga, vamos a ver qué hay por aquí fuerte. Por ejemplo, a Varkiria. Y vamos a ver si puedo... No. Pero bueno, voy... ¡Ay! Bueno, vamos a por el robot. Yo creo que ahora sí muere. Regular. No va a morir. Bueno, pues como no va a morir, vamos a intentar hacer un ataque que cubra el de abajo, ¿vale? Ahora lo mejor el ataque triple. No, no, no. El ataque triple. Sí, sí, sí. Puedo hacerlo. El triple es el primero. Ahí está. Vale, pues a ver. A ver. Tú aún quedes fuerte. Vamos a matar ya al lobo. Oru va a matar a Varkiria. ¡Oh, shit! Su puta madre. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Venga, y el lobo muere ahora con cualquier cosa. Con un soplido. Venga, quedan nueve minutos de doble experiencia. Vamos a seguir aprovechándola. Vale, todos de nivel 2. Bajamos de nuevo. Tutti-Frui está casi listo. Azuria. Y Medusa. Plata. Vamos. Vamos. ¡Fight! Bien, bien, bien. Vamos. Perfecto. Pues un ataque que nos hemos quitado del medio. Vamos a ver qué nos conviene. No, vamos a... Vamos a matar a este ya, ¿vale? Que por lo menos este... Nos iba a atacar y ahora tenemos más ataques para poder matar a... A Splinter. ¡Vamos! Seguimos. Vale, ahora los vídeos primeros son muy largos porque... 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 Cuestan menos tiques, por lo tanto podemos hacer más ataques. Siete minutos todavía. Vamos. Todavía me quedan cinco ataques. Medusa bronce, tío. La voy a vender. La voy a congelar. ¿Verdad? ¡Fight! El Gandalf Lobbrux este es más malo que pegarle un padre con la escopilla de repente, vamos, de lo malo te supone, vamos. Los ataques son una basura y encima es un mutante difícil de sacar, la primera vez. Otra vez tío, otra vez billo, es una pesadilla. Venga, menos mal que ahora tengo Medusa y Tutifruit. Vamos a atacar aquí, vale, a ver si Medusa ahora también ayuda. De lujo. Muere y ahora Gandalf Heade de nuevo, pero ataca al de abajo, vale. Bueno, ha hecho un crítico, aleluya. Ah, pero bueno, que va, no sirve de nada. Perfecto, ya está muerto entonces. Le pega con la, con la, con la mano elástica y lo mata. Venga, a ver si sube a nivel 10. Venga tío, subir a fucking nivel y yo que difícil es subir de nivel cuando estamos ahí todo bajo, bicho. Venga, vamos a ver qué tal se nos da ahora al unicornio. No, 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 no. Abajo, ahora le mire. ¡Ay, María! Vamos al déspota. Perfecto, a ver si ahora con el Tutifruit podemos, eh, podemos matar al déspota, vale. Y nos quitamos un ataque fuerte del medio, aunque Aracno también ataca fuerte, pero bueno, el déspota me gusta más. Bueno, pues Aracno ya está casi listo. A ver si con estos tres ataques nos quitamos del medio. A los dos. Sí, perfecto. Le da con la mano, con la mano elástica. Y lo matas, a ver, le pega en toda la cara y lo dejas sin conocimiento. Vale, Tutiburisqui, Ubiquifucking, Miki, se sube de nivel. Vale, pues vamos para abajo. Vamos a ver cómo está la cosa. Medusa Plata, seguimos. Human y Technoforce. Y sin pareja. Vale, ataque fuerte a los dos abajo, perfecto. Ahí tenemos el mutante que dan ahora en el evento, ¿vale? El tronco, el Willy Flaky Maki. Vamos a ver qué tal será el mutante. De lujo también, le da bien a esos dos de abajo. Y vamos a ver Medusa si es capaz de matar a... Bueno, o no, no, vamos a intentar matar al oso, ¿vale? Nos quitamos un ataque de en medio. Vale, y ahora vamos a intentar atacar... Vamos a intentar atacar al de abajo. Vale, nos quitamos otro ataque de en medio. Y al que habitamos a mente ahora lo matamos con estos tres o cuatro ataques que ataquemos ahora de velocidad. Solucionado. Queda un minuto y veintiséis para... Pero bueno, nos quedan dos ataques, a ver si nos damos prisa. Y seguimos todavía con eso, activo de subida de nivel. Medusa Plata, humano y Necrobot. Que lo necesito para ahora hacer una mutación. Que vamos a empezar a hacer mutaciones para rellenar en el Mutant Bingo. Vale, si no podemos matar a este, atacamos a el otro, ¿vale? Es lógico que no podemos, que no tiene un ataque muy fuerte. Así que bueno, vamos a poner la rica. A ver qué tal el ataque human a por tres. Fuerte con el del medio y pues dos por los demás. A ver a Medusa. Vale, Medusa, vamos a intentar matar a Arla arriba. Perfecto, ha salido bien. Y ahora vamos a intentar matar el que no va a poder ser. Pero bueno, le hemos tocado para ya la siguiente ronda de ataques nuestras. Me encanta este mutante. Además creo que hace también un ataque por tres. Pero no es... Mantequita, mantequita. Y la verdad que no, me apetece todavía. Vale, vamos a dejarlo aquí, listo. Vale, sin problemas. Pues el ataque flojo lo utilizamos con este. Y el ataque fuerte de Medusa, abajo. Vale, solucionado. Venga, a ver si nos da tiempo a utilizar el triple de experiencia. Vamos rápido. No, se nos ha acabado ya. Oh, mierda. Bueno, no pasa nada. Oh, tío, no. Lo siento, pero no. Vale, último, 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 último. Así que bueno, seguimos subiendo de nivel a los personajes que necesitamos subir de nivel. Vale, vamos a subir de nivel a esos tres. Sin pareja. Y para adelante. Vale, a ver qué tal el ataque por tres. Bueno. A ver el ataque por tres del mutante. Que va a ser lo mismo. Bueno. Y vamos a ver si con el ataque podemos solucionar algo. Bueno. Venga, vamos a intentar atacar al bot. Vale. Ahora vamos a ir haciendo ataque sencillo para limpiar. Porque si no, me da a mí que al final morimos. Mazinger. Muerto. Bueno, pues ya sabéis. Con estos dos de arriba, ataque sencillo. Bueno, vamos a intentar matar, a dejar. No, no, no voy a poder. No voy a poder, no voy a poder. Sí, sí ha muerto. Perfecto. Vale, bueno. Por lo menos nos hemos quitado ahí un ataque ligero. Vale. Y vamos a intentar quitar, que no podemos quitarlo, el escarabot. ¡Vamos allá! ¡No! Sin problema, vamos a hacer otro ataque doble y todos los ataques de mal los centramos en el Mazinger. Y el siguiente también. Y perfecto, solucionado. Bueno, pues ya hemos conseguido los ataques críticos, ¿vale? Y todo. Entonces nos quedamos aquí, no vamos a hacer más ataques. Bueno, amigos, esta vez nos vamos a conseguir llegar a 100, vamos a intentar grabar vídeos más a menudo y con más frecuencia. Así que nada, espero que os vaya a servir y que os esté ayudando. Suscribiros, like abajo si queréis ponerme vuestro nombre en Facebook, os agrego y tenéis mi tag, nivel 30, nivel 30, nivel 30. Nos vemos.